Buenos días a todos ustedes. Me siento muy contento de estar en tierra colombiana, de un país que tiene a su presidente Juan Manuel Santos como un líder que viene trabajando la construcción y consolidación de la paz. Yo creo que si alguno de los temas que va a caracterizar a esta coyuntura y al gobierno colombiano, entre otros temas, es el tema de la voluntad por consolidar la paz que requiere toda América Latina y en este caso Colombia. Si Colombia continúa en este camino, nos va a dar un ejemplo a todos de que los procesos de violencia más antiguos que se han venido dando en el mundo pueden resolverse si hay voluntad política y si hay firmeza y liderazgo en el gobierno. Por eso todos estamos, la comunidad internacional está pendiente de este proceso y tratando de colaborar, Juan Manuel, en lo que podamos hacer porque la paz en Colombia consolida también la paz en toda la región de América del Sur y América Latina. Por otro lado, he quedado impresionado con la ciudad de Medellín, una ciudad que entiendo que después de Bogotá es la segunda ciudad más importante de Colombia y de este hermoso jarrín botánico. Más aún cuando, como decía Juan Manuel, hace décadas Medellín vivía otra situación y otras angustias. Medellín ha logrado vencer ese desafío de la violencia, vivía, también respiramos paz y desarrollo en Medellín. Así que yo le agradezco al presidente Santos por haber dispuesto a la organización de este segundo gabinete binacional en esta ciudad tan hermosa, tan próspera y tan trabajadora. Por lo demás, me aúno a las palabras de Juan Manuel, creo que ha hecho un repaso de los cuatro ejes, los temas que se han venido desarrollando, los logros que hemos venido haciendo ya al noventa por ciento y esperemos que hoy día los ministros que van a exponer puedan responder por qué ese diez por ciento todavía no se ha hecho. Porque la rendición de cuentas es así. Entonces, creo que hay que felicitar no solamente al equipo que está trabajando y que están sentados en la primera fila, sino los que están en segunda y tercera fila, porque probablemente ellos también han contribuido mucho. Hay todo un equipo detrás de cada ministerio, detrás de cada ministro, para hacer que estos mandatos que emanan de los gabinetes binacionales puedan dar frutos. Y dar frutos que van a beneficiar tanto al pueblo colombiano como al pueblo peruano, particularmente en las áreas de frontera, donde estamos ya a puertas a suscribir el Fondo Binacional para el Desarrollo de las Zonas Fronterizas. Entonces, este es un tema que va a permitir transformar la vida de los colombianos y peruanos que viven en la frontera y que el Putumayo no debe ser barrera, sino debe ser un punto de integración. Asimismo, resaltar que estamos avanzando en varias áreas, como es el tema de lograr la reducción de la tarifa, por ejemplo, de telefonía en las zonas fronterizas para eliminar el roaming internacional y tener la tarifa local. Ese es un tema que estamos avanzando. El tema de las becas, que permita a través de este fondo binacional o a través de otros acuerdos como los que ya hemos suscrito, beneficiar de las zonas fronterizas para que puedan estudiar tanto en Colombia como en Perú y viceversa. Es decir, estamos avanzando en la integración que le interesa a los pueblos. Eso es lo que le interesa al pueblo, al pueblo colombiano, al pueblo peruano, que tienen las mismas necesidades, las mismas expectativas, los mismos sueños y esperanzas. Y nosotros, como gobernante, estamos trabajando para concretizar estos sueños y estas esperanzas, dándoles más oportunidades de desarrollo. Es por esto que yo saludo el esfuerzo que viene haciendo el presidente Colombia y todo su equipo de gobierno de permitir que hoy día tengamos el segundo gabinete binacional. Porque es una forma de integrarnos. Lo que ha mencionado el presidente Santos es importante, por ejemplo, en materia de defensa, el dos más dos, que permita hoy día una relación óptima entre los sistemas de defensa y fuerzas del orden tanto de Colombia como del Perú. Y que se lleve una colaboración transparente, una colaboración eficaz, y que nosotros agradecemos hoy día a Colombia. Tenemos muchos oficiales que vienen a capacitarse aquí a Colombia y nosotros los recibimos también con los brazos abiertos al personal policial y militar que venga a capacitarse y aprender de nuestras experiencias y de nuestros desafíos que tenemos en materia de seguridad. Los gabinetes binacionales tienen que continuar, porque hay más tareas que hacer. Tenemos la tarea pendiente del desarrollo de los pueblos fronterizos. Tenemos mil ochocientos kilómetros de frontera y que tenemos la obligación y el deber moral de desarrollarlo y darle oportunidades, conectividad. Son temas que le interesan a la gente de a pie. ¿Cómo podemos integrarlos culturalmente? Respetando sus usos y costumbres, sus idiomas. ¿Cómo podemos tejer desarrollo? ¿Cómo podemos mejorar el sistema de salud en estas zonas? Entonces tenemos que también intercambiar experiencias. Ese es el otro tema importante de los gabinetes binacionales. Nadie descubre la pólvora en el mundo, pero sí podemos intercambiar experiencias de cómo Colombia resuelve sus problemas en democracia y cómo el Perú hace lo mismo. Y intercambiar esas experiencias nos va a ayudar a resolver más problemas. Esa es la tarea del buen gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo. Quiero también resaltar que en un proceso o en una coyuntura de desaceleración económica en el mundo, tanto Colombia como el Perú, vienen siendo países que muestran economías dinámicas, crecimientos por encima del promedio regional, y que nos permiten, a pesar de las coyunturas de la baja del precio del petróleo, de la baja del precio de los commodities, de los minerales en general, nos permite seguir reduciendo pobreza. Nos permite seguir reduciendo desigualdad. Y el gabinete binacional como instrumento nos ayuda también a trabajar con éxito todo lo que puede brindar el Estado, particularmente en las zonas fronterizas. Esa es la importancia de estos gabinetes. Y creo que dentro de esto también es importante señalar que hoy día, tanto Colombia como el Perú, estamos yendo de la mano, yendo de la mano participando en el acuerdo multipartes con la Unión Europea, avanzando juntos buscando nuevos mercados, participando juntos en lo que es la Alianza del Pacífico, y participando juntos en compartir sedes consulares, diplomáticas o comerciales, en lugares donde uno de nosotros no tiene una sede, trabajamos de manera conjunta, hermanados. Esa es la mirada que hoy día tiene Colombia y tiene el Perú, y la compartimos para la comunidad internacional. Queremos, tanto Colombia como el Perú, ser países que sigan promoviendo la paz, el desarrollo de los valores democráticos y la integración regional, la integración cultural. Es por esto que yo quiero reconocer en el presidente de Colombia, en su gobierno, la voluntad política de haber avanzado en la integración con el Perú. Creo, y me aunno a las palabras de Juan Manuel, de que tal vez nunca las relaciones bilaterales han estado en un punto tan óptimo como los que tenemos hoy día. Y este es el reconocimiento, el esfuerzo de ambos pueblos, que hoy día nos permiten avanzar. Y esto, Juan Manuel, es un reto, es una valla alta que ponemos y que tenemos que seguir avanzando, porque todavía hay espacios en los cuales podemos contribuir mutuamente a nuestro desarrollo. Igual que Juan Manuel, estoy preocupado con los resultados del fútbol y la cortesía que le hemos dado a Colombia, espero que nos la devuelvan en el partido de revancha. Así que, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.